A lo largo de esta emisión le dábamos a conocer de un incidente que se había originado sobre la calzada Roosevelt en dirección hacia el norte, una persona fallecida a causa de un fuerte golpe que fue propiciado en la cabeza, no había sido reconocida, en este momento Hugo Morales nos tiene ya la identidad de esta persona, Hugo adelante. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, efectivamente información importante que tiene que ver con un hecho de violencia que se registró en el inicio de la calzada Roosevelt con dirección hacia la ruta interamericana y es que en este lugar se había registrado un hecho de violencia en contra de un hombre quien vestía zapatos negros, pantalón de lona azul, playera blanca y chaleco blanco. La información preliminar era que esta persona al parecer supuestamente había sido víctima de un asalto y durante ese hecho recibe un golpe en la cabeza lo cual le provoca la muerte de manera inmediata. Ya en el trabajo que realizan los fiscales del Ministerio Público en la escena del crimen se ha logrado establecer la identidad de este hombre y responde o respondía mejor dicho al nombre de Carlos Ruiz García de 28 años de edad. Repito compañeros, esta persona fallecida en el inicio de la calzada Roosevelt con dirección hacia ruta interamericana se llamaba Carlos Ruiz García de 28 años de edad. Él vestía zapatos negros, pantalón de lona azul, playera blanca y un chaleco azul y en este lugar quedó sin vida. También se están investigando ciertos indicios que el Ministerio Público encuentra en este lugar porque esta persona tenía sangre en lo que es la boca y la nariz. También encuentran un que al parecer la persona vomitó por lo cual los investigadores están tratando de establecer que esta persona pues también venía bajo la influencia de algún tipo de sustancia ilícita. O bien la primera hipótesis que fue víctima de un asalto y debido al golpe que recibe en la cabeza pierde la vida. Estas son las dos hipótesis que maneja el Ministerio Público pero de momento ya logran identificarlo con su documento personal de identificación. El cual fue encontrado en un maletín que se encuentra cerca del cuerpo de esta persona que responde al nombre de Carlos Ruiz García de 28 años de edad. En la información amigos, adelante estudios y buenas noches. Gracias Hugo por la información que nos ha dado a conocer. Como Carlos Ruiz García de 28 años ha sido identificada la víctima mortal que se tras este incidente confuso que se ha originado sobre la calzada Roosevelt. Se encuentra el Ministerio Público y también la Policía Nacional Civil realizando las diligencias correspondientes. Recomendamos transitar con mucha precaución por este sector.